No sé tanto el tiempo que ha pasado, te parecerá mentira, pero no me acordaste yo. Parece como hubiera sido ayer, ese primer viaje, los primeros besos, y siempre menos sé, la vida debe de continuar, pero sin ti, todo se quedó por la mitad. Más de Dios viví, más de Dios en ti, y se me pasa la vida, y encuentro salida sin ti. Más de Dios viví, más de Dios en ti. Se me hace más difícil Cada vez Tienes que sentir Todo se quedó Por la mitad Al más Aún me dio Vivir Aún me dio Sentir Y se me pasa La vida Y una buena cosa Libra Sentir A medio oír A medio oír Sentir Y se me pasa 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 Y no te seguiría muriendo más con mis besos Solo te he llamado por estar hoy Y por si acaso tú también necesitas No estaré jamás Hablar de vez que cuando te estaré mal Hablar de vez que sin ti Y yo con un solo fútbol Hablar de vez que sin ti Todo sé que no por la vida A ver mi amor Hablar de vez que sin ti 7, 2, 3, 4, 9 7, 2, 3, 4, 9 8, 2, 3, 4, 5 No es de tanto tiempo que ha pasado No te parecerá mentira Todo se quedó por la mitad Y yo con un solo fútbol Y yo con un solo fútbol Y yo con un solo fútbol Y no encuentro salida sin ti Por este tarde el tiempo que ha pasado Pero como siempre en el mismo sitio Aún así logró sentir tu pecho presentado conmigo Y cada vez se me hace más difícil Cada vez es que siempre Todo se quedó por la mitad Aún así logró sentir Aún así logró sentir Y siempre pasa la vida Y me encuentro salida sin ti A medio oír 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 Gracias.